¿Qué es la ganadería? Y disculpen que ponga esta granjita que es de cuentos infantiles, pero nos va a servir como ejemplo para ver cuáles son los posibles impactos que tenemos sobre el ambiente, como todas las actividades humanas impactan sobre el ambiente. En las actividades de producción agropecuaria podemos tener múltiples. Por ejemplo, y vamos a entrar un poco después más en detalle qué son estas cosas, pero gases de efecto invernadero que vienen desde los propios animales, de la maquinaria, del suelo. Otros gases que no son de efecto invernadero, pero que pueden ser problemas ambientales. En Europa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con amoníaco es un gas importante de eutrofización ambiental. Acá, por suerte, no tenemos ese problema porque son producciones a silo abierto o tenemos menos problemas con eso. El escurrimiento de nutrientes hacia los cursos de agua, principalmente fósforo y nitrógeno, que son los más importantes. El escurrimiento de nitrógeno, normalmente en forma de nitratos o nitritos, a las aguas subterráneas, que también se pueden contaminar. La aplicación de algunos agroquímicos, algunos productos para cultivos, para pasturas también. Esa aplicación puede tener un efecto local, pero también puede arrastrarse por el agua hacia los cursos de agua y generar otro tipo de problemas. Además, afectar la fauna, alguna de esas faunas la afectamos positivamente, otra puede llegar a ser afectada negativamente y están en peligro de extinción. También incorporamos cosas que son peligrosas para el ambiente en otro tipo de formas, como las especies exóticas invasoras. Podemos afectar a los polinizadores. Podemos afectar a la fauna silvestre porque la fauna doméstica que usamos la desplaza o utiliza los sitios de alimentación o de unificación. Organismos acuáticos que hemos metido en los cursos nuestros y generan complicaciones. Es decir, es un montón de factores ambientales que podemos estar alterando con nuestro manejo productivo y que pueden generar problemas. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿podemos producir conservando la calidad ambiental? Bueno, nuestra experiencia en los últimos años trabajando con productores familiares y no familiares, pero basados en campo natural, nos dice que sí, que es perfectamente posible. No solo que es posible, sino que de alguna manera está ligado el aumento, la mejora de la productividad con mejora de las condiciones ambientales del sistema. Ahora, cuando venimos al sur, digamos que quizás estamos hablando de sistemas de producción con alguna diferencia con el resto del país. Y desde ya les digo que mi sur es bastante más grande que el sur que consideraron en las presentaciones anteriores. Probablemente todo lo que es sedimentos del sur, del oeste y el cristalino. O sea, casi que podríamos decir al sur del río Negro. Cuando hablamos de sustentabilidad de los sistemas, ya hoy lo repitieron varias veces, pero es importante que ese sistema sea económicamente viable, si no, no se mantiene en el tiempo. Perdón, que volví para atrás. Que sea socialmente aceptado y en los factores sociales no solo entra el productor, su familia, el vecino, sino el resto de la sociedad que de alguna manera nos beneficiamos de la actividad agropecuaria y de los efectos ambientales que ya tiene. Y por supuesto, que es lo que voy a hablar yo, el tema ambiental. Ahora, el tema ambiental cuando trabajamos en investigación lo dividimos en varios aspectos. Para poder analizarlos es un poco más fácil, pero todo está conectado. Y en este sentido, yo lo separé en suelo, atmósfera, agua y biodiversidad. Y para todos ellos voy a intentar dar ejemplos de efectos y ejemplos de cómo podemos hacer para contribuir a mitigar ese efecto o tener un efecto positivo. Cuando hacemos investigación, nosotros medimos un montón de cosas. Pero ese montón de cosas que medimos, después hay que llevarlos a medidas prácticas que impliquen efectos puntuales que se conecten con el resto de los efectos que queremos lograr en el sistema. Y para ir ejemplificando por cada una de estas dimensiones, voy a empezar con atmósfera, que quizás es lo que uno puede pensar como productor. ¿Qué puedo hacer yo como productor para mejorar cuestiones atmosféricas? Bueno, en este sentido hay que tener en cuenta que a nivel global, a nivel mundial, las presiones del punto de vista de la producción vienen por el lado del calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Bueno, es un aumento de la temperatura del planeta por encima de lo que sería, digamos, su historia reciente, porque el planeta ha tenido durante millones de años muchas temperaturas. Y eso lo que hace el efecto negativo que tiene todo el planeta es cuestiones como la desertificación, derretimiento de los glaciares y se levanta el nivel del mar y cambia la temperatura en muchos sitios, eventos extremos, incendios, sequías, tornados. Probablemente aquí lo que veamos más frecuentemente son eventos extremos que tienen que ver con la precipitación, lluvia muy intensa, granizo, tormentas fuertes, y el extremo opuesto, las sequías, falta de lluvia. Y esos pueden ser efectos negativos para nosotros del cambio climático. Ahora, ¿por qué se produce eso? Nosotros tenemos un planeta que está rodeado de atmósfera y en esa atmósfera hay una pequeña cantidad de anidio carbónico o dióxido de carbono que provoca un efecto de retención. La luz entra del sol, la energía, y esos gases retienen y eso evita que el planeta sea una bola de hielo. Si no existiera eso, todo el planeta estaría congelado. Esa pequeña cantidad lo mantiene y lo mantenía, digamos, en un nivel adecuado para la vida en el planeta como la conocemos, pero gracias a nuestra actividad y sobre todo por la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, esos gases han aumentado en el ambiente. Eso lo que ha hecho es que la temperatura aumente, uno o dos grados, y eso a nivel planetario es bastante importante. Pero la otra cosa que pasa es que no solo es CO2, hay otros gases como el metano y el óxido nitroso, que son los que principalmente se derivan de la ganadería, y esos gases tienen una particularidad. Su efecto de calentamiento global, ya sea por lo que implica la molécula o por lo que duran en la atmósfera, es 23 o 300 veces más que el anidio carbónico. Y por eso es que pesan tanto y por eso es que tenemos tantas presiones en los sistemas ganaderos para bajar estos gases. En América Latina, como ven aquí, la producción bovina, tanto de carne como de leche, pesa muchísimo en esas emisiones. Y la otra cosa que pasa, paralelo a esto, que es una preocupación global y de los países que se comprometen a mantener determinados niveles de emisiones, es que empiezan a etiquetarse productos con huella de carbono. ¿Qué significa huella de carbono? Es cuántos kilos de ese gas yo emito por cada kilo de producto. Y eso a nosotros en los sistemas pastorales nos pega bastante fuerte, porque tiende a ser alto en relación a otros sistemas. Después vamos a ver que en otros componentes ambientales tenemos mucho mejor estatus que en este. Pero la buena noticia aquí es que esto va de la mano con la mejora de la producción. Casi todas las medidas que mejoran la eficiencia productiva mejoran la intensidad de emisión. Entonces, y le voy a poner un ejemplo, que es con las vacas de cría, aprovechando que Graciela comenzó a meterse en el tema de la cría y la importancia. Imagínense un sistema bastante tradicional donde tienen, estas cifras son, para el ejemplo, no le den bolilla, simplemente para que vean el ejemplo, 10 vacas, 70% de preñes, imaginémonos que desde lo que se preña hasta lo que se desteta es lo mismo, no perdemos nada. En la realidad eso no es tan así, pero bueno. Y con unos 140 kilos de ternero al destete, tenemos una producción total de 980 kilos de ternero y eso implica que por cada vaca lo que estamos aportando en términos de emisión, en términos de huella de carbono, es 10 kilos de anidrio carbónico, 10 kilos de carbono por cada kilo de ternero. Fíjense que si yo tengo las mismas 10 vacas, pero mi preñes es de 90% y desteto un poquito más pesado a los terneros, vamos a ponerle 180 kilos, todo esto perfectamente posible, paso a producir 1620 kilos de ternero. Lo que me producen las vacas sigue siendo lo mismo, producen exactamente los mismos mil kilos que al principio, pero en este caso estamos diluyendo esos mil kilos entre un montón de kilos de ternero. Lo que lleva es a 6,2 kilos de carbono por kilo de ternero producido. Por lo tanto, mejorando la eficiencia reproductiva solamente en este aspecto, redujimos casi el 40% de la intensidad de emisión, responsabilidad de la vaca en el sistema. Aquí estamos teniendo un efecto de mitigación ambiental con mejora de la productividad. Hay otros, ligados a la dieta sobre todo, pero que podrían tener otros efectos ambientales no tan positivos. Suelo. En el caso del suelo, el principal problema que tenemos es la pérdida de suelo por erosión. No siempre llegamos a estos efectos tan graves como el que vemos en la foto, pero la pérdida de suelo por erosión es muy importante. Entonces, en estos sistemas lo que tenemos que tratar de procurar es que la cobertura de suelo sea lo más posible. Cuando el suelo está cubierto, la erosión se reduce muchísimo, entonces tenemos que tratar de que sea la cobertura lo más posible. Cuando tenemos pasturas peremnes, en el caso del campo natural, que es la más peremne de las pasturas, u otro tipo de pasturas peremnes, el periodo de suelo descubierto es menor, pero cuando estamos entrando en áreas de verdeo, ahí tenemos más riesgo de tener periodos de suelo descubierto. Por lo tanto, ahí hay que ser cautelosos y que el periodo que está sin vegetación sea lo menos posible y que a su vez, si existen restos secos, esto también contribuye a mitigar un poco el tema de erosión. Tratar de reducir cosas innecesarias, por ejemplo, es muy común la práctica de aplicar herbicida, por ejemplo, acá para que no descarguen los eléctricos abajo, pero no es necesario hacer una franja de 10 metros, porque el efecto ese se logra con una franja menor. Lo mismo pasa con otras prácticas como la quema. La quema deja en determinado momento del año suelo descubierto y sobre todo con estas pendientes mucho más propenso a la erosión. El pisoteo. El pisoteo es uno de los efectos más complicados que tenemos acá en el sur, sobre todo pensando en pasturas sembradas donde la estructura del suelo y la cobertura es distinta, entonces se vuelven bastante más sensibles. A veces en zonas bajas, desastres que pasan cuando se concentran muchos animales, o en zonas de suplementación, donde hay fardos, comederos, y eso se hace pisoteo bastante más intenso. Y en este sentido es muy común que se utilice el campo natural como firme, digamos, y que no se utilice en la pastura cuando hay suelos muy húmedos. Eso está bien como prácticas, no solo se cuida la pastura, también mejoramos el tema del pisoteo, pero muchas veces se usan los bajos, que es el campo natural a veces que queda remanente, y habría que tratar de buscar zonas altas, porque en los bajos se generan normalmente desastres. Otro tema, agua. Y en esta área del país, en la cuenca de Santa Lucía, sobre todo altamente sensible. El principal problema de agua es cuando los macronutrientes, fósforo, nitrógeno, que se usan como fertilización de cultivos o pasturas, van a los cursos de agua. Y en algunas prácticas que se han incorporado recientemente, que son muy buenas para conservar suelo, por ejemplo, como la siembra directa, sucede que las fertilizaciones o refertilizaciones muchas veces quedan en la superficie, entonces el riesgo de que ese fósforo o ese nitrógeno vaya hacia el agua es mucho más alto. Acá, por ejemplo, les voy a hacer algo que todavía no está disponible, es una van premie, pero va a estar en breve. Es una herramienta que está desarrollando la gente de pasturas con la experiencia que hay de investigación de muchos años de pasturas, donde uno le pone el tipo de suelo con IAT que está, el resultado del análisis y qué fertilizante va a utilizar y la historia de fertilización, y calcula si tenés que fertilizar y te dice la dosis, si estás bien y no habría que fertilizar, incluso puede llegar a decir, ojo, con esa fertilización, con ese grado de nutrientes que tenemos, esto es fósforo, estamos con alerta ambiental, digamos, generando posibles problemas de contaminación. Y la otra medida importante para reducir la llegada de esos nutrientes al agua son zonas de amortiguación. Acá dice cuenca de Santa Lucía, pero esto funciona para todas las cuencas y para todo el mundo. Es decir, la faja que existe entre los usos de suelo más intensivos y los cuerpos de agua actúa como barrera física y biológica, y es mucho más importante la biológica que la física, porque la física dura poco tiempo, para retener esos nutrientes y que no lleguen al agua. En este caso, ¿qué podemos hacer nosotros? Acá tienen un gradiente de situaciones de desastres a algo que está un poquito mejor, acá la vegetación más recuperada, acá hasta recuperándose un poco los árboles. Bueno, aquí lo que sería, en algunos ambientes donde hay monte ribereño, un curso en buen estado. Por lo tanto, estas áreas buffer o estas zonas de amortiguación entre las zonas más intensivas y la zona de los cursos de los arroyos son absolutamente importantes. Y no siempre es monte. No en todos los ambientes, no en todos los ecosistemas, el monte es la vegetación que debe estar. Hay cañadas más pequeñas a veces que tienen otro tipo de vegetación, como juncales, pajonales o pastizales. Claro, si nosotros estamos en la cuenca de Santa Lucía, además tenemos un marco regulatorio que hace que, si estamos en la cuenca de alguno de estos arroyos, cada colorcito de esto significa cuál es la franja de área riparia que debe conservarse. Pero esto funciona en todos los demás. Aunque no estemos ahí, esto es obligatorio, en los otros lados sería recomendable que existiese. También eso para tajamares, porque la calidad de agua la afectamos en los cursos, pero en los tajamares, que muchas veces, muchas veces no, siempre tienen agua que se mueve menos, el problema puede llegar a ser mayor si llegan nutrientes. Hay eutrofización, crecimiento de algas, etcétera. Y para que vean un ejemplo, también tomado del proyecto que hoy contaba Graciela de Rocha, aquí teníamos un índice de calidad de agua que va de 0 a 100, muy bueno en arroyos y sin embargo en tajamares era bastante menor. Y eso debido fundamentalmente a que aumenta la turbidez y la cantidad de sólidos disueltos porque el ganado ingresa, pisotea y revuelve. Entonces baja bastante la calidad de agua. Esta medida de alambrar los tajamares tiene muchas ventajas y la desventaja es que tiene un costo. Hay que alambrar y además utilizar bebederos. Pero también estamos mejorando la calidad de agua que van a tomar esos animales. La medida de alambrar cursos de agua, arroyos y eso para evitar el ingreso del ganado, bueno también tenemos una reglamentación que lo hace obligatorio ahora en algunos sitios, pero en muchos países del mundo esto también es obligatorio, es una medida recomendable. Lo que yo tengo dudas, la única duda que tengo en este caso es que para el caso de monte nativo en el sur, si esa restricción es permanente, es decir, no podemos entrar nunca a los animales, empezamos a tener esto, que es un problema de biodiversidad. Es ligustro que empieza a aumentar las densidades en los montes nativos. Eso habría que tenerlo en cuenta para manejarlo, pero sabemos poco del manejo en eso. Después tenemos, por último, biodiversidad. La biodiversidad, alguno puede imaginarse que todos nos hacemos ideas distintas a la biodiversidad. Uno, las mariposas, los pajaritos, eso está bien y no hay por qué avergonzarse de eso, es parte de la biodiversidad, pero tenemos la biodiversidad que produce pasto, que cubre el suelo y que fija carbono, todas las especies nativas. Tenemos la biodiversidad que da refugio, que da alimento y que da leña también. La biodiversidad que se encarga de controlar roedores, por ejemplo, o los excesos poblacionales de muchos grupos. La biodiversidad que se encarga de polinizar. La biodiversidad que se encarga de mantener la calidad del suelo, incorporar la materia orgánica, los ciclos de los nutrientes. La biodiversidad que es el personal de limpieza, que limpia los restos para que no haya problemas de enfermedades y contaminación. La biodiversidad que controla insectos. Es enorme y el efecto que tiene la desaparición de esto hace que los insectos exploten exponencialmente. Entonces, todo eso hace que lo que importe de la biodiversidad no es un pajarito particular, ni un insecto particular, ni nada, sino la estructura y el funcionamiento de todo ese ecosistema. Y en esto cualquier monedita sirve. Todo lo que podamos hacer a favor contribuye a que esto funcione mejor. Y acá les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, el mismo proyecto que se mencionaba hoy en Rocha, siete productores, como de una situación inicial con manejo del campo natural un poco deficiente a una situación de mejor manejo del campo natural, la riqueza y diversidad de aves aumentó en tres años. Es decir, otra vez asociado un tema ambiental con un tema productivo y van de la mano. Cuando los sistemas son más intensivos, ahí empezamos a tener un poco más problemas porque hay que tomar medidas particulares. Para mí, una de las alternativas que tenemos como medidas particulares son los bajos. Estos bajos que pueden llegar a desarrollar pastizales altos, que son el principal ecosistema extinguido en Uruguay, hay muy pocos pastizales altos, pueden y no tienen por qué ser de forma permanente, entonces pueden ser utilizados en algún momento, incluso como reservorio, pero aportan a un montón de especies que dependen de esos pastizales y que hoy, por ejemplo, y perdonen que vuelva para atrás, pastizales de muchos tipos y también carahuata, que lo considero de este tipo de ambientes, y muchas especies que hoy están en peligro de extinción dependen de estos sistemas y por lo tanto contribuimos con cualquier parche que logremos mantener de estos sistemas, estamos contribuyendo de estos bajos en pastizales. Y la otra cosa es la presencia de árboles. En el sur del país, la presencia de árboles es un elemento natural en los ecosistemas. Si estuviéramos trabajando en el basalto, la presencia de árboles es algo bastante más rara, pero en el sur del país esto es lo normal y se puede mantener incluso con pasturas sembradas y esto aporta estructura al ecosistema que es importante para que funcione bien. Y la otra cosa, un tema particular, pero no quería dejarlo de pasar, en el sur, el tema del monte parque o espinillal. No sé por qué la mayor parte de la gente es alérgica al espinillo y estos sistemas son muy productivos. El espinillo además es una leguminosa que fija nitrógeno, protege de la helada, de la desecación por el sol y tienden a cortarlos y lo que sucede es esto. Cuando uno corta el espinillo, corta la dominancia pical y explotan las raíces por todo el lago y se tapa de espinillos. Entonces terminamos teniendo un resultado mucho más negativo. Y la otra cosa es la de los montes de abrigo. Los montes de abrigo, por suerte, cada vez se están proponiendo más y poniendo más por las necesidades del animal, de tener sombra, lugares de descanso. Pero este también podemos aportar si sustituimos los montes nativos por montes con especies nativas. Los montes, perdón, de especies exóticas por los montes con especies nativas. Por supuesto de esto hay que informarse bastante porque no todas funcionan en todos lados. Hay que asesorarse un poco. Hemos ido aprendiendo por prueba y error, pero es otro aporte más en el sistema. El tema de los alambrados, de mantener en la medida de lo posible, no cortar cuando vamos a hacer renovación de alambrados o reparación. A veces es posible correrlo, como en este caso, para el costado y si no tratar de podar, pero no cortar. Y por último, para terminar, lo que tiene que ver con las matas y los arbustos. Sobre todo en la estructura del campo natural donde esta situación de estrato bajo dominante y pocas matitas y carahuatá es más o menos la que domina y cuando pasa esto, que aumenta, enseguida aparece el campo sucio. Sucio es cuando hay plástico. Estos son parte de la estructura normal. Y por las dudas, sepan que en ese nivel de campo limpio estábamos con mil kilos de producción de pasto y con el otro estamos arriba de los dos mil kilos de producción de pasto. Otra vez vuelven a estar de la mano productividad con manejo ambiental. Y bueno, por ahora era todo lo que tenía que decir. Disculpen la prisa, pero es un tema bastante grande. Bueno, muchas gracias Oscar. Pasamos al espacio de preguntas y tenemos la primera. ¿Hay información sobre un posible balance entre el CO2 que utilizan las pasturas y cuánto es el metano que produce el ganado que se alimenta de esa pastura? Ha haber información. Todavía realmente tenemos pocas publicaciones en eso, que es una de las cosas que es la meta que tenemos los investigadores, pero sí ya empieza a haber información. Tanto en Uruguay como en el sur de Brasil, donde los sistemas, sobre todo basados con pasturas naturales y con buen manejo, digamos, incorporan cantidades de carbono en el suelo que son significativas y que tienden a disminuir el balance, digamos. Ya no es todo emisión, sino que tenemos parte de fijación de carbono. Todavía quedan dudas sobre, por ejemplo, qué pasa con las pasturas sembradas, qué tipo de pasturas, cómo operan los mecanismos de carbono en eso, pero lo que sí sabemos es que los sistemas pastoriles pueden contribuir también a la reducción de carbono atmosférico por fijación. No cambian tanto la huella de carbono, eso es un tema que hay que tener cuidado porque la huella de carbono no mide, por lo menos hasta hoy, la fijación de carbono. Es decir, lo que hacemos es bueno para el ambiente, pero no lo registra la huella de carbono. Bien, Oscar, vamos por la segunda. ¿Entendés que se podría escalar en plazos razonables el uso de zonas de amortiguación a nivel regional? ¿Falta conocimiento o gestión? Yo creo que sí se puede, pero no es fácil. El tema es, para que eso sea operativo, es cuando tiene uso es cómo se integra eso al sistema. Así como uno planta un verdeo para incorporarlo estratégicamente en algún momento del año tiene que saber que si hacemos zonas de amortiguación con posibilidad de uso tenemos momentos del año estratégicos para usarlas y momentos que no. Entonces tiene que estar como componente del sistema calculado como parte de producción del forraje además de amortiguación ambiental. Y después, por supuesto, hay falta de información porque el efecto de la barrera biológica de los nutrientes no todo el mundo lo tiene claro. A veces puede tomar esa decisión pero no la toma porque no lo conoce. Bien, Oscar. Tú nombraste que se conoce la contaminación por fósforo y nitrógeno. ¿Se conoce cuánto de contaminación se da por el uso de herbicidas? No. La verdad es que tenemos muy poca información de información fragmentaria. En esta región no conozco, conozco en otra región, en el oeste, donde han hecho estudios puntuales para ver la aparición de algunos agroquímicos, por ejemplo, en peces o en el agua, pero tenemos muy escasa información de qué sucede con los agroquímicos, los zooterapicos, los que tratamos los animales, etc. No sabemos realmente, no conocemos su ciclo de vida, cuánto demoran, si llegan o no llegan, cuánto afectan. Conocemos muy poco de eso. Bien. ¿Qué hacer en los Tajamares que se llenan de pasto y por qué? Bueno, los Tajamares son una situación artificial. Nosotros estamos generando un lago, un agua que no está en movimiento y eso genera que se concentren nutrientes, que no haya remoción natural, ese llenado de pasto no se da en los arroyos porque cada tanto crecen y se limpian. Entonces, esas algas lo que están haciendo es consumiendo el exceso de nutrientes. En definitiva, no están brindando un servicio. El problema es que después cubren toda la superficie y si no hay cosecha es complicado manejarla porque tapa todo. Hay que verlo caso a caso. Hay Tajamares que están diseñados para que en crecidas grandes se limpien solos, pero hay muchos que no están diseñados para eso, entonces la única forma es sacarlo. Si nosotros matáramos con herbicida la cobertura de agua, vamos a tener dos problemas. El herbicida va a quedar en el agua y la otra cosa es que todo eso se va a descomponer en el agua. Entonces, rápidamente va a volver a la vegetación y estamos generando un problema. De mediano plazo lo que habría que hacer es diseñar los Tajamares para que su vertedero de máxima permita la limpieza natural de la vegetación flotante y la saque. Bien, Oscar, vamos por la última. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la ganadería en la aparición de las cianobacterias? Es muy difícil saberlo. Acá, todos somos culpables, es decir, todas las actividades aportan. Las cianobacterias se dan por varias condiciones. Por supuesto, el aporte de nutrientes y eso viene de todas las actividades que hacemos. Capaz que hay actividades que aportan más que la ganadería, es altamente probable, pero no tenemos hoy estudios que digan cuánto viene de qué. La ganadería algo aporta, la lechería aporta, la agricultura aporta, la horticultura, todos aportan a eso. Y después, la otra cosa que se dan son las condiciones ambientales. O sea, las cianobacterias aparecen porque están esos nutrientes y porque se dan determinadas condiciones ambientales que eso no la podemos manejar. Lo que podemos hacer es tratar de que bajen esos nutrientes. La ganadería tiene cuota parte de responsabilidad, pero en esto se trata de que reduzcamos el efecto y no que busquemos echarle la culpa a otra para decir, así yo no hago nada. Tenemos que hacer lo mejor posible desde la actividad que estamos porque todo contribuye. Como les dije hoy, cualquier monedita sirve. Bárbaro, muchas gracias Oscar. Aplausos. 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 Aplausos.